...y amparados por tu santa protección, así sea, amén, amén, que venga el aplauso, que venga la diana, que viva la Santísima Víctor de Guadalupe, arrancamos en el nombre de Dios. ¡Uy, ya! ¡Uy, ya! ¡Uy, ya! ...y el día de hoy vamos a narrar del 1 al 9 a dos voces, vamos a hacer, a sincronizar las voces para que ustedes disfruten un espectáculo. ¡Muchachos, las mañanitas para la Santísima Virgen, porque estamos en su chapa y se venera a la Virgen de Guadalupe, así se escuchan las mañanitas, oiga! ¡Así venimos a las mañanitas, papá, de salida, vamos a las mañanitas, toda la ganta hermosa, en el chapa, para que se escuche bonito para la vista de ustedes. ¡Hasta la mañana! Querida está la mañana, querida está la mañana, te queremos saludarte, queremos todos conjuntos y placer a felicitarte. El día en que con haciste, nacieron todos los flores. Y en la vida del bautizo cantaron los ruidos señores Llamé el día amaneciendo y a la luz el día volvió Llamé el día amaneciendo y a la luz el día volvió El aplauso para la Santísima Virgen de Guadalupe, muchachos, que vive la fiesta de su chapa En el cielo hay cúmulo y en la tierra hay fiesta y esa fiesta es para ti, madre mía Muchachos, vámonos con buena música, se llama el muchachito, no la han tocado, ¿verdad? Se llama el muchachito alegre, si la traen la tocan y así nos vamos, oiga Por eso, padre, ahí vamos a la sierra de tu chapa Si es cierto, a ver, el grito de las mujeres guapas ¡El grito de los hombres! ¡Ay, amigo! ¿Cuándo has visto que un hombre grite? Bueno, diga el grito de los hombres, todos los hombres hacen ¡Ah, sí! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ah, va, va, va! ¡El grito de los hombres! ¡El de ahí atrás! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡A ver, el chisplido de los hombres! ¡Esa! ¡Mujeres, no se dejen! ¡Un abús para los hombres! ¡Uh, uh, 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 uh! ¿Ya vieron cómo huyan por nosotros? ¡Ah, sí! ¡Va, da, sí! ¡A ver, el grito de las mujeres vírgenes! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Chismosas! La otra vez que busco chica vírgen que me aparece especie en peligro de extinción el cubre se la está acabando y los payasos estamos ayudando ¡Ah, miren! Así me gusta, qué chistote reo que os pides del mal humor, del estrés que si le debes a el entra a tú a quien le debas no te preocupes que se preocupen ellos para qué nos prestan si saben que no pagamos ya no, no se atreven a la vida ¡Ahí va el toro! ¡Va, va, va! ¡Vamos, compañeros! ¡Por favor, mira! ¡A ver, qué estoy en aquello! ¡Arriba la América! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! Yo escuché que me lamentaron si me la van a lamentar por lo menos me la mientan parejo ¿Va? A la de tres ¡Una, dos, tres! ¡Gracias! Los considero mis hermanos Así me gusta que de verdad salgas a la calle mira de verdad oye, mira yo sé que esta de la situación de la pandemia está difícil pero esto no es nuevo esto no los quisieron pero hay años hace años que nos quisieron meter al chupacabras después nos quisieron meter la influenza H1N1 después nos quisieron meter la gripe del pollo después la de la vaca mientras no nos quieran meter la del burro todo está bien yo no no sonríe la vida recuerda que el que no sonríe contamina de verdad yo sonrío mucho sonrío tanto que cada vez que salgo a la calle me veo un perro y nace wow 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 no sonrío tanto que chico torreo porque a ver donde está el grito de los eres soltero se ve luego luego eres feliz usa ropa de marca playeras adidas gorras nace te casas y te utilizas playeras de frío y gorras de pan si no ajá adiós bueno ¿ya está la monta? no de verdad cuando andas de novio de novio puro beso brazo te casas y te es patada mordida y sartelazo se los digo porque yo por todo peleo con mi mujer la otra vez llevo con hambre le digo amor ya llegué tengo hambre le dice y ¿qué quieres que te debe tragar? te doy una paleta payaso le digo respétame dice ok mientras te preparo un café negro no sigas dice ok te doy una cerveza y vio que le digo no mamá sírveme una sopa aguada dice no ojalá que me dice ¿quieres comer? le digo claro tengo hambre me dice si quieres comer mete los huevos al horno hubieran visto no caminé durante una semana para eso mira ya no está listo ah ya está listo caballeros regresamos mamita ya está listo el toro ayayay señoras cuando estén embarazadas por favor tomen ácido fólico la mamá de este payaso tomó ácido muriánico por eso está así listo payasito sáblase la chingada como dijo mi madrina lo que no sirve no sé que lo vaya a chingar el toro listo Pablo vámonos entonces allá está la banda sensacional en esta noche vámonos quiero mandarles saludos a uno de los mejores rieteros vendedores de rietas sombreros y acciones para caballos allá está por supuesto mi compa el hombre que tanto quiere sus ojos y hasta unas vitrinas les puso llamados lentes ahora pues ahí nos vemos ya que estamos hablando de toros busca caballos compa Pedro vamos a quitarlos para el próximo 12 de febrero donde compa volvemos en San Carlos y Zucas de Matamoros perdón a mis amigos porque ya están pactadas dos ganaderías así es se llega a la número uno la pionera del estado de Morelos la que más caballos se está hiriendo la que más caballos se está matando se llama compa Pedro rancho potrero del profe severo domínguez de allá de Joaquín Tamaños y por el estado de Puebla no hombre se viene una ganadería que le compró torazos a la ganadería número uno de México que quede claro la número de México a la número uno de México y se llama rancho las tres guerras así es que por aquí seremos compa el próximo 12 también a dos voces nos los vamos a llevar y que viva San Carlos 12 de febrero allá nos vemos raza allá nos vemos muchachos además la banda 727 y Grupo Trigueño allá nos vemos muchachos nos vamos a ir a jugar señores ganaderos primera jugada de tres toros juegan los tres y pasamos a los tres ganaderos con su jinete al centro de ruedas ¿sale? ahí nos vamos a ir muchachos ahí nos vamos a ir juegan los tres primeros todos y pasamos a los tres ganaderos con su jinete al centro de ruedas y sacaremos primer finalista ¿sale? me va a dar mucha pena pero los ganaderos me dicen lo siguiente y creo que tienen la razón el camarógrafo que está enfrente con la luz va a alucinar los ejemplares y le han quitado muchísimo reparo y pues el día de hoy eso muchísimas gracias ya no sé si se vaya a ver bien pero de todos modos usted grábele no se preocupe bueno ya están también aquí los muchachos para la raza aquí están puras papistear le mandamos un saludo una página que tiene más de cinco mil de quinientos mil seguidores en su página y aquí estamos ya en la transmisión vamos Pedro échele vamos muchachos entonces viene la primera en el nombre sea de Dios viene el primer a sacarlo de puerta manda tres pero nos volvamos a los doce muchachos porque la cosa ya se puso caliente miremos arrancamos en el nombre sea de Dios aquí nos vamos viene la primera monta en el primer santón de puerta el ejemplar se llama Conibud es el desconocido Rancho Santo Tomás de Mochilella vamos a ver con papel allá viene la primera muchachos allá viene la primera allá viene la primera allá viene la primera muchachos mire 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 ahí se viene la primera monta muchachos aquí se viene la primera jugada listo el hombre ahí está el Hollywood Rancho Santo Tomás un ejemplar que va a salir reparando el quinete de los pedidos enfrentar el ganadero así se lo pone que ustedes disfruten esta noche vamos a ver con papel en la parte de atrás y aquí están puros papistear y ahí viene la primera mis amigos hoy me llamo hoy pasado la historia tiene que ser escrita en el hoy en un pequeño compartimiento pide el hermano pide la distancia lo echo tanto como sabre en esta noche esta noche le voy a rechero aquí está el hombre en lo más grande lo busca lo vino la casa compa Pedro y pa' saber quién es quién pa' saber quién es quién Pedro y no hay que morir los miren nomás ahí está listo el Hollywood eso de bien y que le checa le checa el espacio donde vamos a la monta vendrá el reparo una salida por el lado izquierdo el hombre va a tratar de dominar la bestia la gente impaciente a la salida ustedes van a disfrutar de tres montas y escojan el mejor toro y ahora les indicimos que no deben de confundir el drama y el accidente con el espectáculo viene la salida Pedro y va ahí se va sobre el nombre nunca le encontró nunca le encontró la cuadratura el círculo la cuerda el trompo vamos a ver ándele pues este muchacho nunca le encontró la cuadratura el círculo ni la cuerda el trompo muchachos en el número uno vámonos a la número dos se llama exterminador cañerita de Dolores Oaxaca mientras tanto está una excelente banda le pese a que le pese la número uno de Morelos lo agradece para los únicos compadre como no este temita se lo vamos a presentar con muchísimo cariño para todos los para toda la raza que sigue la banda ahí se va a mostrar la plataforma de digitales como banda tres pueblos tres con Júmero ándele pues ahí me lo deja el caminero gracias gracias perdón muchachos hasta adelante Marcos este temita lo grabamos ahí por nuestros amigos de Germán Román y banda mexicano para todos los seres próximamente ya está el video ahí está pero mientras te veas ¿quién es a ti? ¿quién es a ti? se ha robado tu mirada feliz se ha cambiado tu lujo por dolor y se ha llevado tu momento de cor ¿quién es a ti? se ha robado tu mirada feliz se ha cambiado tu lujo por dolor se ha llevado tu momento de cor ¡Gracias! ¡Aquí viene la gallinita de Dolores Mojota! ¡En este todo fosco, bonito de encornadura! ¡Vamos a ver el reparo! ¡Le va checando la gente de esta noche! ¡El hombre viene por la parte de atrás! ¡Espera una buena monta! ¡Compa Pedro! ¡Así es muchachos! ¡Aquí viene una jugada grande! ¡Una jugada enorme! ¡Listos los hombres que hagan puertas! ¡Listos los hombres! ¡Vamos a ver la vienda con base de más alto! ¡Se viene la nueva muchachos! ¡Chante la publica! ¡Ahí está metiendo el hombre a la cartuchera! ¡Está metiendo la mano a la cartuchera! ¡Aquí es ruido! ¡Ahí se le acomoda el exterminador! ¡Ahí hay que entrar! ¡Bueno, en el reparo le demos! ¡El día de hoy, compa Pedro! ¡Ahora! ¡Se viene la monta! ¡Y donde arriba! ¡Vale, estás agachando! 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 ¡El hombre viene arriba! ¡El Toro abajo! ¡Y el más! ¡Ahí está! ¡La Monta al centro! ¡Se va! ¡Vale! ¡Vale, sí el cayó el hombre! Ahí está la bestia y el hombre ahí debatiéndose Dominando la fuerza bruta Y allá está el jinete muchachos paramédicos Chequen el jinete Y nos vamos a ir a cerrar el primer bloque con papel Orgullo del patrón Rancho San Antonio Así es que muchachos 50 para mí Gracias